Quisiera Por siempre te gané mi alma Cuando la vía yo le digo Que venga Que acabe pronto en mi vida Pero no le pude decir nada Y estoy muy triste otra vez Años en mis pies de ir a buscarla Solo el camino encontré Ha pedido que me bebe el agua Que le corría por los pies Tanta sed de amor que hay en mi alma Que yo no encuentro que hacer No lloro porque eso me basta No lloro porque eso me duele Si lloro rompo mi palabra Y el alma de un hombre se muere Si lloro rompo mi palabra Y el alma de un hombre se muere Tú sabes que mi amor está grande con el sol Que la luna lo envía Que me arrodillo estoy implorando tu amor Si es que tú eres mi vida Tú sabes que mi amor está grande con Dios Al que un niño rezaba Al que un niño rezaba Y que en cada oración Le pedí yo tu amor Y no me ha dado nada No lloro porque eso me mata No lloro porque eso me mata No lloro porque eso me duele Si lloro calla mi guitarra Y el verso de un puesta se muere Si lloro calla mi guitarra Y el verso de un puesta se muere A mi hermanazo Gato Roja Simona Y el gran Carlos también Víctor Camino Víctor Camino Víctor Camino Juan, Anan, Juan de Apernota, tu alma Aquí en mi pecho despierto, busco el cielo por tu vida No dejes que mi alma llegue al infierno Si mis ojos me instan a distancia, el último atardecer Y lo conto el filo de mi espada, mi amor contra tu querer Aunque no hay veras que el viento apague, que yo no puedo encender Y por fuente que caiga la lluvia, yo las enciendo otra vez No lloro porque eso me mata, no lloro porque eso me duele Si lloro rompo mi palabra, y el alma de un hombre se muere Si lloro rompo mi palabra, y el alma de un hombre se muere Tú sabes que mi amor está grande en el sol, que la luna no envidia Que en las rodillas estoy implorando tu amor, si es que tú eres mi vida Tú sabes que mi amor está grande con Dios, al que el niño rezaba Y que en cada oración le pedí yo tu amor, y no me ha dado nada No lloro porque eso me mata, no lloro porque eso me duele Si lloro calla mi guitarra, y el verso de un pueta se muere Si lloro calla mi guitarra, y el verso de un pueta se muere No lloro porque eso me mata, no lloro porque eso me duele Si lloro calla mi guitarra, y el verso de un pueta se muere No lloro porque eso me mata, no lloro porque eso me duele